Hola soy Otake, tal vez me conozcas, pero no vine a hablarles sobre mi, en estos momentos estoy escondido con mi hermano Aracy, mi primo Barrel, y Alex, junto a unos nuevos amigos que se llaman, Tom, su novia Dudu, Bar, Lisa y Maddie, no puedo creer que Ray, mi mejor amigo hiciera esa masacre, junto con ese ratón llamado Jerry, todo por nuestra culpa, si nunca hubiéramos hecho esa broma a Ray, bueno si quieres saber que pasó, te contaré todo para que sepas. Era un día normal, yo estaba haciendo mis ejercicios, cuando vi a Ray con una cara de odio, yo le pregunté que le pasaba, el me dijo, ya estoy harto de que siempre mis amigos me dejen en paz todos los días, yo al escuchar eso le dije tranquilo Ray, no les hagas caso, pero el se va y no dijo nada, yo no le di importancia y me fui a hacer ejercicio. Estaba viendo la televisión, cuando de repente alguien tocó la puerta. Yo fui a abrir y eran Rex, Hiro, Ay, Alex y mi primo Barrel, ellos me saludaron, y yo les devolví el saludo, y ellos me dijeron, oye Otaque, quieres que hagamos una broma a Ray, yo la verdad no quería hacerlo, pero ellos me convencieron, y nos fuimos a hacer la broma. La broma consistía que Ray se cayera con unas caricas, y luego le tiramos un pastel en la cara, y luego le toqué la puerta a Ray, y el sale, y luego se resbaló con las caricas, y luego le tiramos un pastel en la cara, y luego Alex grabó en su teléfono, y lo subió a internet, y luego nos reímos de él. El se levanta del piso y nos dijo con cara molesta, es en serio, ahora vienen a molestarme y hacerme una broma, y ahora lo van a subir a internet, se acabó, haré que paguen las consecuencias y se va a su casa y cerró la puerta muy fuerte, yo le dije a mis amigos, oigan, creo que no debimos hacerle esa broma a Ray, pero Barrel me dijo, no te preocupes primo, ya se le pasará y nos fuimos a nuestras casas. Esos malditos las van a pagar, juro que se arrepentirán de hacerme esa broma. Estaba viendo la televisión, hasta que pasaron las noticias y dijeron, última hora, se encontraron dos cuerpos en un callejón, y cuando mostraron las imágenes, no lo podía creer, eran los padres de Ray muertos, estaban con apuñaladas en todo su cuerpo, y con las tripas afuera, era muy asqueroso la escena, cuando de repente escuche unos gritos. Fui a ver de donde provenían los gritos, pero cuando llegué, vi una escena muy horrible, era Niro, Rex y Allen muertos, ellos estaban con las tripas afuera, yo no aguante las ganas y vomité de lo asqueroso que era eso, cuando de la nada escuche una risa. Yo me asusté, y volteé la mirada, pero cuando volteé la mirada, no lo podía creer, era Ray manchado de sangre, y tenía un machete lleno de sangre, yo le dije, Ray que hiciste, él me dijo, hola Otaque, te gustó el show que hice para ti, y lo que hice fue devolverles el favor, ahora eres el siguiente, yo salí corriendo a mi casa y cerré la puerta con llave para que Ray no entrara, y Arashi viene y me dice, Otaque, porque estás muy asustado, y le conté todo. Arashi se quedó asustado y me dijo, no puedo creer que Ray hiciera esto, cuando alguien tocó la puerta. Yo no quería abrir porque podría ser Ray, pero una voz nos dijo, por favor déjenos entrar, esa voz no era la de Ray, yo abrí la puerta y era mi primo Barrel y Alex, yo me alegré al ver a mi primo y a Alex con vida, yo les dije, chicos que bueno que están bien, yo le dije a Barrel como sobrevivió a Ray, y él me contó todo. Bueno, yo estaba con Alex caminando cuando de repente vimos a Iro, Rex y Allen muertos sin tripas, nosotros vomitamos de lo asqueroso que era eso, cuando vimos a Ray manchado de sangre y tenía un machete lleno de sangre, yo le pregunté si le hizo esto, y él dijo que si y nos dijo, ahora son los siguientes, y nosotros corrimos hacia tu casa y así pasó. Al oír eso, me quedé muy sorprendido, le dije a Barrel que tenemos que salir de aquí, Arash y dijo, escapemos por la ventana para que Ray no nos vea a nosotros, nos pareció una nueva idea, y nos escapamos por la ventana, y luego fuimos a mi carro y lo encendí, y nos fuimos de la ciudad mientras escuchamos una explosión. Nosotros volteamos, y era la ciudad en llamas, y de las llamas salió Ray, y nos dijo gritando, los encontraré, y los mataré, y nos fuimos de la ciudad. Llegamos a otra ciudad, y luego vimos una casa, Alex dijo, ahí podemos pedir ayuda, yo le dije que estaba bien y nos bajamos del carro y tocamos la puerta.